Yo voy por Alemania, no creo que gane Argentina, no le veo con que Messi no está jugando bien. Vamos a hacer una cosa, señor. Yo la verdad sí creo que Argentina va a ganar. Ok. Vamos a hacer una apuesta usted y yo aquí enfrente de las cámaras. A ver, vamos a ver. Ok. Si gana Alemania, el próximo programa yo lo hago disfrazado de mujer. Y si gana Argentina, usted lo hace disfrazado de mujer. ¿Qué le parece? Me parece. Así no es la apuesta. Yo dije que gana Alemania. Y tú dices que gana... Ah, perdón, pero ok. Si gana Alemania, él viene disfrazado de mujer. Si gana Alemania, yo vengo disfrazado de mujer. Pero si gana Argentina, él viene disfrazado de mujer. Estamos en público, así que el próximo programa van a ver aquí con minifalda y tacones. Ah, ok. Ok. La próxima, dentro de 15. Se va a decir, ay, ¿quién era la gordita simpática que salió ahí? Ja, ja, ja.